Imagínate que eso me iba a pasar, pero que no, que no, que no, que no Arrepentido estás y te pones a lo mal, yo no te quiero más, acelera pa' allá La nueva 98, ¿cuál es la diferencia entre la nueva 98 y esas emisoras comunes y corrientes? Definitivamente quité las emisoras hispanas, por las porquerías y las groserías que se oyen por la mañana Sin embargo, hay una señora hablando de esta emisora, que decía que no se oyen malas palabras Ni se oyen que tiene música bonita, que tiene, que es una programación completa, y de veras que sí lo es Los felicito, y de veras que ya no quito de mi radio, la 98.3, porque tiene música y programación De veras que puede oír a toda la familia, chiquitos y grandes La nueva 98, donde usted sí siente From Miami From Magic City 250 millones, 250 millones, premio mayor, es el número, es el número, es el número, eh, ¿cuál era el número? Hay un número que no se te va a olvidar Quiero decirle lo que no quizás no se es que les vues el número 22 a lo que podría ver